Fase 4, el movimiento. Bueno, antes de empezar la fase 4, aclarar que antes había confundido los marcadores y los he corregido. Tenemos 23 soldados, no 19. Y otra cuestión es que los equipos y especialistas solo podéis comprar uno por turno. Un equipo y un especialista, por ejemplo. Y una medalla. ¿Las medallas cómo se compran? Con 6 medallitas. Gastáis en medallitas y compráis una medalla. Los equipos se usan una vez y se descartan. Perdón, los equipos, aquí. Y los especialistas os acompañan siempre hasta que los maten. Una vez aclarado esto, pasamos al turno de movimiento. Como hemos indicado antes, solo podemos permanecer 3 turnos en un solo sector. Si decidiéramos mover, pues inmediatamente pasamos al siguiente sector sin ningún otro problema. Sin nada más. Y digamos que decidamos pasar. Pues ya está, se ha terminado el movimiento. Entonces, que decidimos no mover el indicador del dado, inmediatamente lo pasamos al 2. Para indicar que nos vamos a quedar un segundo turno. ¿Vale? Pues nada. Ahora mismo pasamos a recibir el daño de combate. Fase 5. Combate. Aquí vienen indicadas las fases en la secuencia del turno en la tabla de ayudas. Que es bastante útil. Es recomendable que la tengáis a mano. Combate. Pues en el combate inmediatamente recibimos el daño que indica el sector. 3. Pues cada unidad recibe 3 de daño. Pues nos vamos a nuestro marcador y quitamos 3 en un lado. Y 3 en otro. Bien. Y comenzaría un segundo turno. Comienzo el segundo turno. Volvemos a repetir la sesión. Tirado. Pues nos quedamos, bloqueamos este y este. Vamos a repetir estos. De momento vamos a quedarnos con una estrella. Que la podemos volver a repetir luego. Bueno, no. Pues la tercera tirada no. Vamos a tirar otra vez. Pues tenemos más medallas. Medallas. Hombre. Bien. Ya hemos hecho una tirada. Y ahora vamos a hacer la quitar a la segunda jugada. Vamos a quedarnos con un par de estrellas. Una azul y una roja. Vamos. Ya os queda ahí. Cada jugador se queda lo que considere más adecuado. Tenemos un trío de aquí. Y esto pues ya no lo quedamos. Podemos tirar. Tenemos una tercera tirada pero para que arreglarnos un buen resultado. Bien. Fase 1 terminada. La tirada de dados. Fase 2. Ajustar marcadores. Pues vamos a ajustarlo en base a los resultados que hemos obtenido. ¿Tres medallas? Pues tres medallas. Tenemos una. Una más tres, cuatro. ¿Una estrella? Pues una estrella. ¿Tres soldados? Pues tres soldados. ¿Correcto? El jugador 1 pues ya ha ajustado sus marcadores. Jugador 2. ¿Tres estrellas? Pues lo primero que hacemos es ajustar. Subirle las tres estrellas. No se me resiste un poco. Tres estrellas. Su medalla. Y cuatro soldados. Pues de 20 pasamos a 24. 24 soldados. Bien. Ahora miramos el resultado del trío de... De las estrellas. Te dice que nos da... Podemos hacer... ¡Tres estrellas!